El podcast de esta semana está presentado gracias a Instabet Así es Azul Cremas, como cada semana este podcast está presentado gracias a Instabet La mejor plataforma en toda Latinoamérica en apuestas online Y está regalando 400 pesos al registrarte solo ingresando el código CREMASOY Y te duplica tu primer depósito si ingresas el código CREMA100 Recuérdenlo, Instabet la mejor plataforma en Latinoamérica en apuestas online Y como es costumbre Azul Cremas, cada semana llega a ustedes el podcast del CREMA SHOW Este programa que se ha vuelto costumbre cada semana Que los entretiene por un rato Donde analizamos la semana del Club América Donde platicamos un poco nuestros puntos de vista Sobre lo que está sucediendo dentro de la cancha Fuera de ella, en los entrenamientos Y todo lo que tiene que ver con el América Mucho que hablar esta semana Muchísimo por recordar que es fecha doble Que se van a jugar tres partidos Ya se jugaron dos, los dos primeros Y los dos primeros los hemos ganado Entonces hay muchísimo de que hablar Primero se jugó contra Pachuca Después se jugó contra Tijuana Y los dos se ganaron Afortunadamente se ve un cambio completamente radical en el club Se ve un cambio completamente radical en los jugadores No están jugando absolutamente a nada A lo que jugaban la temporada pasada O dos temporadas pasadas El revulsivo llamado Solari Ha caído muy bien en el equipo E ilusiona, ilusiona este equipo Ilusiona, nos tiene en segundo lugar Y eso es formidable Porque está reviviendo al americanismo Está reviviendo las esperanzas Y a pesar de que por ejemplo El partido pasado contra Pachuca De la jornada anterior Podría parecer Que ese partido de la jornada 8 Iba a ser fácil en teoría Porque Pachuca es un equipo débil Que no ha hecho muchas cosas este torneo Y que por eso No representaba tanto el cambio No reflejaba tanto el cambio Que ha mostrado el América Si se notó Se notó No se aprovechó en demasía Ya que Pues no se metieron más goles Pero se ganó por una diferencia de dos goles Muy buena Aquí no Aquí no es el mejor fichaje Que creo hemos hecho En los últimos años Con los pocos partidos que lleva Lleva un mejor arranque Que el mismo Guido Rodríguez Que no nos está haciendo extrañar Para nada a Guido De hecho Se nos Lo está haciendo olvidar La media cancha Es una barrera Es una barrera impenetrable Algo que no se veía Desde hace muchos años Entonces Se ha recuperado mucho Muchas esperanzas Muchos ánimos de los jugadores Se les ve distinto Semblante Se les ve ganas de jugar Se les ve ánimos de jugar Ánimos de estar ahí De luchar por la titularidad Que es importante Para un jugador Y eso de la mano De un buen director técnico Pues te lleva A un campeonato Vamos a ir Pian pianito Poco a poco Pero me atrevo a decir Que el América Está saliendo De esta gripe De la gripe De tres años Que se llamaba Miguel Herrera Esta gripe Porcina Por así decirlo Para darle una referencia Si nos Nos dio campeonatos Nos dio Clásicos Por así decirlo Pero Vivir Invicto En clásicos No se vive Tienes que campeonar 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 Y lo poco Que ha mostrado Solari Pues está mostrando Algo muy bueno Porque está ilusionando Al americanismo Le está dando esperanzas Y se le ve Una diferente cara A la institución A los jugadores Al cuerpo técnico Y eso es muy bueno Porque se transmite A la grada Totalmente Repito Contra Pachuca Hubiera parecido Un partido fácil Nos lo complicamos En el segundo tiempo Totalmente Pachuca No generó Generó Absolutamente Nada No tuvo Oportunidades Pachuca Es un Comic De lo que fue Alguna vez Ese equipo Y que nos complicaba En nuestra misma Cancha No se aprovechó De cierta forma Goleándolos Pero si se aprovechó En otros aspectos Como Probar algunas Posiciones Probar Algunos ajustes Que el cuerpo técnico Quiere hacer Y que me parece bien No siempre se puede Ganar por goleada No siempre se debe De ganar Con espectacularidad Habrá tiempo Para eso Pero por lo mientras Con lo que tienes Que tienes que trabajar Y encontrarle El mejor Formato La mejor forma El mejor ajuste El mejor acomodo Para así Poco a poco Ir Creciendo Y ser Abayazador En próximos juegos Falta mucho Por pulir Falta muchísimo La defensa Se ve Más sólida Cada vez Por lo menos La media cancha Es muy sólida Y la defensa Está creciendo Mucho Algunas Fallas Todavía De Aguilera De Sánchez Cositas mínimas Pero que se pueden Mejorar Se consiguieron Esos tres puntos Y entre semana Acaba de terminar El partido Contra Xolos Al momento De grabar Este podcast Y bueno Un partido Que para mí Representaba Una complicación Por la plaza Por el rival Por lo que ha representado Xolos No les ganábamos Ahí desde 2015 Siempre se nos complica La cancha Artificial Siempre tuvimos Complicaciones En esa cancha Y creía Que íbamos a salir Con el empate Pero se demostraron Muchísimas cosas Muchísimas cosas Muy buenas Xolos No tuvo oportunidad No generó Absolutamente Ninguna De gol Ninguna de gol Entonces La defensa Vuelvo a repetirlo Se ve más sólida Algunos detalles De Aguilera De De Sánchez Afortunadamente Bruno Ya está Cerquísima Yo creo que Si no es que Antes de la fecha FIFA Regresa Para después De la fecha FIFA Y eso va a ser Importantísimo Porque es el cierre Del torneo Y los partidos Más complicados Principalmente El partido Contra Cruz Azul Que sigue siendo El líder De la competencia Si no fuera Por los tres puntos Que nos quitaron Aquí no marcó Un gol Demuestra cada vez Que este Fichaje Es espectacular Que Les vendimos Espejitos A León Y les mandamos A cualquier Jugador Como es El Oso González Y nos dieron Un garbanzo A la libra Así lo aceptó León Y justamente Toca León El ex equipo De Aquino Y creo que Tenemos muchísimas Oportunidades De ganarles Y sería Una semana Redonda Si les ganamos Y serían Nueve puntos De nueve Lo que hace Mucho tiempo No pasaba Entonces Son rivales Medianitos En estos momentos Todavía falta Cruz Azul Tigres Pumas Que va a la baja Pero llegó Es el subcampeón Entonces Poco a poco La América Va demostrando Cosas Y cosas Y cosas Y es importante Que se mantenga así Creo que lleva Muy buen ritmo Que Solari Y su idea Los ha convencido A todos Que todos Están emocionados Convencidos Con ganas De sacarse La espinita Del 2019 Contra Monterrey Y conseguir Muchísimas cosas Sacarse la espinita De la CONCACAF Entonces Creo que Se pueden conseguir Muchas cosas Pian pianito Vamos Pian pianito Y los vamos Haciendo muy Muy bien Falta todavía La mitad del torneo Pero Para hacer La mitad del torneo Y tener Dos derrotas Una En la mesa Y una en la cancha Es impresionante Siendo un técnico Que llegó Una semana Antes de que Empezara el torneo Entonces Y que poco a poco Se ha encontrado Y ha entendido El funcionamiento De esta liga Como técnico Porque había estado Como jugador Ha entendido Todo esto Ha entendido Las necesidades De cada jugador Ha entendido Cómo funciona Cada jugador Lo está entendiendo Y lo va a seguir Y lo va a acomodar Como él cree Él no se fija Tanto en Las posiciones Fijas De juego Sino Puede ir Rotando A los jugadores Fidalgo Llegó muy bien Comenzó El partido Contra Cholos Y lo hizo Muy bien Se ve una diferencia Cuando está Fidalgo Y cuando no está Fidalgo Porque va más Hacia el frente Genera más Tiene más Atrevimiento De generar Alguna jugada Roger también Comenzó Lo hizo bien Lo que me está gustando Que Solari Ha hecho con Roger Es Encontrarle Una posición Que no sea Totalmente Artillero Sino que Al ser el referente Al frente Sea como El imán Que atraiga A los demás jugadores Pero a la vez Él está generando Juego alrededor No solamente Se queda esperando La pelota Como pasaba antes Ahora Espera la pelota Pero se mueve Lo que no hacía Entonces Solari Está haciendo Cosas que no Se venían haciendo Y creo que Eso es muy bueno Los resultados Se verán al final Aquí lo único Que importa Es campeonar Levantar la copa Y no hay más Si no se consigue Eso Todo esto Quedará como Simple anécdota Y nos quedaremos Con un lindo Recuerdo Como el de Leo Benhacker En el que jugábamos Muy bonito Pero no conseguimos Absolutamente nada Esperemos que no suceda Aquí Esperemos que se consiga Absolutamente todo Y que Conforme vaya pasando El tiempo No sé que vaya a pasar A final del torneo Si salgamos campeones O no Pero que como vaya Pasando el tiempo Y él Se siga quedando En los siguientes torneos Pues le digan Ahí está la cartera Para que tú traigas Al jugador que quieras Y poco a poco Se vaya consolidando Su idea Y su entorno Para que este equipo Funcione Esto como lo dijimos En algún momento Con la misma June Es un ganar-ganar Esto es un El América no pierde nada Atreviéndose a traer A Fidalgo O a Solari Porque ya estaban Muchas cosas perdidas Al contrario Ahorita se está Recuperando mucho Y por lo menos Con la afición Se está recuperando La ilusión Y se está acercando A la misma afición Hay muchas cosas Que ganar Muy pocas Que perder Creo que no podemos Quedar más humillados De lo que hemos terminado En los últimos torneos Y hay cosas buenas Que rescatar Como lo digo Ahora toca León El campeón Actual campeón No ha tenido Un muy buen torneo No ha hecho las cosas bien Le ha costado mucho trabajo Tanto que el Puebla Le ganó Esta jornada Cuando esto No hubiera pasado El torneo pasado Dos torneos antes Es 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 algo complicado Para Para el equipo de León Lo que le está pasando Algo Difícil Pero bueno Nos toca contra ellos Y Tenemos que consolidar Este proyecto Ya Ya antes De la fecha FIFA Se tiene que consolidar Por completo Se vienen Partidos Difíciles El principal El clásico Allá Y Se tiene que consolidar Ya este proyecto Creo que Vamos Por muy buen camino Y así Debe de seguir Hasta el final Del torneo Otra cosa Que me gustaría Resaltar De esta semana Que surgió La noticia Y Creo que Para muchos Es interesante Que va a salir Un nuevo álbum De la América Un álbum De Panini Para los que les gusta Coleccionar Estampas Va a salir Bueno ya está La preventa De Panini Hay preventa De pasta dura Pasta blanda Con diferentes Paquetes Con estampas Y todo esto Busquenlo Está muy interesante Para los que les gustan Los álbumes A mi De repente Me llegan A llamar la atención Y está muy 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 bueno Así que Échenle un ojito A eso De el álbum Que salió De Panini Y pues Sin más Por el momento Estamos Seguimos Festejando Disfrutando Este triunfo En Tijuana Que tenía mucho tiempo Que no se daba Y esperar A que sigan Las cosas así Ilusiona mucho Ilusiona mucho Este equipo Este conjunto Estos jugadores Han cambiado Se les nota Poco a poco Están cambiando Y mejorando Entonces Hay que seguir así Pian pianito Y con las esperanzas De que se puede Levantar La 14 Este torneo Sería Formidable Y como Cada semana Les digo No se olviden De suscribir Al canal De YouTube Del Crema Soy Como siempre Se los he dicho Suscríbanse Denle like Y compartan Y también Denle a la campanita Para que Les siga llegando Las notificaciones De lo que subimos Suscríbanse En todas las plataformas De podcast Como es Spotify Apple Music Y todas las demás Ahí nos pueden encontrar Pueden disfrutar Del podcast ahí Y no nos Dejen de seguir En nuestras redes sociales Que hacemos Diferentes cosas En cada una De ellas Les mando Un gran saludo Les mando Un gran abrazo Esperando Verlos pronto Por fin Y esperando Poder regresar A las canchas Ya en forma Aún es complicado Aún es complicado Mazatlán Y el clásico Es complicado Por el desplazamiento Por Las aglomeraciones Entonces Aún está En veremos No creo Que se dé Por situaciones Externas Al canal Pero Seguiremos Aquí Seguiremos Haciendo esto Hasta que se pueda Por fin Regresar en forma A las canchas Les mando Un gran saludo Un abrazo Cuiden a su familia Y adiós Adiós